de muchos colores, porque voy a hablarles de un gran artista. A ver. Uno de esos artistas que toca la fama, llega a la cima, y este hombre, tranqui, y él se movía, ¿cómo se movía él? No sé. Así, así, así. No, 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 eso no es esto. No, 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 no. Hablando de Manuel Fernando, que brilló, tocó el cielo, pero se desapareció de un momento a otro. ¿Qué hay detrás de la pérdida de esta gran estrella? A pesar de que tenía éxito en no sé cuántos países, pero yo ya estaba en el borde de la locura. Más promisorios de Colombia. Al 84 empecé yo a fastidiar un poco a la compañía, quiero irme a España, quiero... Y bueno, terminé yéndome a España y grabé mi primer gran disco en el 85. O sea, de la compañía con que estaba de hacer un disco. Pasaron tres, cuatro meses y no me cumplieron. Manuel Fernando empezó a codearse con artistas como Julio Iglesias, Rocío Jurado, José José, Camilo Sesto y María Conchita Alonso. Gracias a su notoriedad, logró que una millonaria española se convirtiera en productora de su disco. Fue ahí donde el sueño tomó tintes de pesadilla. Pero yo tenía una cantidad de éxitos, tenía aquí mi familia pidiéndome cantar por todas partes y me encuentro con que no podía. Estaba bloqueado porque esta persona estaba en una pelea constante con Carlos Gutiérrez, presidente de la CBS. Entonces, no, viene un disco de muchos millones de dólares, pero tengo cinco condiciones para ti. Cuando empecé a ver las condiciones, a mí se me hundió el piso. Yo tenía acá dos pequeñitos, una niña de cinco años y un niño de un año que no podía venir a ver en diez años. Irme a Colombia. Ya en Colombia y sin la mega inversión que tenía, Manuel Fernando lanzó una nueva canción. A las seis y media de la mañana, nada menos que el señor Yamit Amad, y estaba Julio Sánchez Cristo en 6 AM, 9 AM. ¿Qué es que está diciendo? Que usted se vino de España, que tienen un proyecto gigantesco con usted, que tiene el disco más grande del mundo y no quiere saber nada, que se trajo el disco sin autorización, encima. Entonces, ahí tomé la decisión y dije, no va más. A la televisión para contarle al mundo que de nuevo quiere cantar. Sacar esta música que realmente es de muchos kilates. Lo único que sé es que tengo música, excelente música, y mis canciones seguro las van a escuchar con la fuerza que la conocieron. 70, man, 70 para finales, casi para comenzar a 80. Ahí está Manuel Fernando en el curubito. Pero qué tragedia, Franchola, ¿no? Esa canción portada de la revista Antena. Claro, se llamaba El Loco. Si el protagonista de esa canción hubiera sido Vargas, le cambian una vocal. Bueno, pero no importa. Ustedes no se lo toman en serio. Vimos la desaparición de una carrera tan prometedora en nuestras narices. Oiga, eso pasa mucho. Y era la gran voz de ese momento en Colombia. Es que esa voz... Es que esa voz... Estábamos entregados a la pucheca a nuestras mamás. Esa voz, yo diría, es como un brillante. Sí. Como una voz brillante. Acordate, había emisoras de música brillantes y había voces brillantes. Era la época. Pero mira que se quedó detrás de las carreras de muchos artistas con sus composiciones también. Correcto. Pues gracias, mi amor, por abrir tu corazón con esta historia y estamos seguros que te vamos a ver próximamente en los escenarios de Colombia llenando los conciertos. Señores, ya que estamos hablando de música... ¡Suscríbete al canal!